Cuando pierda todas las partidas Cuando duerma con la soledad Cuando se cierren las salidas Y la noche no me deje en paz Cuando siente miedo del silencio Cuando cueste mantenerme en pie Cuando se revelen los recuerdos Y me pongan contra la pared Resistiré, erguida frente a todos Me volveré de hierro para endurecer la piel Aunque los vientos de la vida sufren fuerte Soy como el punto que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré Con su mirar y su modo de andar Para entender lo que saben querer Lleguiendo su mandón de sedate Es por lleguiendo balas Mujas a que yo me ayude Vorgalesa, vorgalesa Vorgalesa, vano quito de claveles Para pintar no se encantó Que en el mundo no hay interés Vorgalesa, vorgalesa Tú que besas con amor Bésame con el bebezo Porque con tus besos Me muero de amor ¡Suscríbete al canal!